Feliz día a los Pedro, a los Pablo, porque todos los 29 se celebra la solemnidad de estos dos grandes hombres. Se reconocen sus virtudes cristianas porque defendieron con su vida el evangelio. Pero ¿por qué se celebra esta solemnidad del mismo día si ellos no murieron el mismo día? Para los que conocemos la historia de estos dos apóstoles. Bueno, primero son fundadores de la iglesia de Roma. Mientras Pedro es apóstol de Jesús y es elegido por Jesús como líder de la iglesia de esa primera comunidad cristiana, en ese famoso fragmento bíblico que dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y desde ese momento se compromete con Jesús a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas y luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asume con humildad ser cabeza de la iglesia dirigiendo a los apóstoles y encargándose de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo, aunque no fue un apóstol de Jesús directamente, más bien era un perseguidor de cristianos. Él tiene una visión inolvidable que marca para toda su vida ya que siendo un perseguidor de cristianos se convierte inmediatamente al cristianismo y desde entonces pues le llamaron el apóstol de los gentiles. Luego de ese encuentro con Cristo continuó hacia Damasco donde fue bautizado y recobró la vista. Y desde entonces fue reconocido como el apóstol de los gentiles pasando el resto de su vida predicando el evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Razón número dos. Ambos santos son columna espiritual de la iglesia. Según el Papa Francisco, San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestros guías en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Razón número tres. Ambos padecieron en Roma. Aunque murieron en años diferentes, San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión Mamertina, también llamada el Tulianum, ubicado en el foro romano en la antigua Roma. Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando la iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64, donde fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia por no considerarse digno de morir como su señor. Y luego es enterrado en la colina del Vaticano y la basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. Todos los papas de Roma han dado misa sobre la tumba de Pedro. Pablo. San Pablo fue decapitado en el año 67. No fue crucificado porque él no era judío. Y por esa razón no lo crucificaron, sino lo decapitaron. Y está enterrado en Roma, en la basílica de San Pablo de Extramuros. Razón número cuatro. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparable a San Pedro y a San Pablo, porque ellos juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Ellos fueron los que impulsaron la iglesia en ese momento. La primera comunidad cristiana se expandió por todas partes gracias al trabajo y la evangelización de estos dos grandes santos. Ellos son la versión contraria de Caín y de Abel. Según Benedicto XVI, también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado, por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos entre ellos, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vividos según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Por ello finalizo, mis queridos pildorianos, pidiéndole a estos dos santos y a la Virgen María, que a pesar de las dificultades que se nos presentan para ser como Jesucristo, que permitan que podamos tener una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta. Les doy un abrazo desde aquí de Jacksonville, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.